Nena, el tiempo que pasó es un fantasma oculto en un armario Mamá, si no me das tu amor, no vas a darme nada necesario No puedo seguir fingiendo ser el hombre que no fui No puedo dormir pensando lo que pueda ser de ti Pensando lo que pueda ser de ti Nena, el tiempo que pasó es una mancha en tu vocabulario Mamá, si no me das tu amor, no vas a darme nada necesario No puedo seguir fingiendo ser el hombre que no fui No puedo dormir pensando lo que pueda ser de ti Pensando lo que pueda ser de ti Pensando lo que pueda ser de ti Fingiendo ser el hombre que no fui Fingiendo ser el hombre que no fui Pensando lo que pueda ser de ti Fingiendo ser el hombre que no fui 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 Fingiendo ser el hombre que no fui